Lo primero de todo, ¿cómo están los IA? ¿Estáis bien? Hoy os traigo alternativas al modo avanzado de voz de Chuck GPT. Ese modo en el que podéis tener una conversación en tiempo real con la IA mediante voz y que le puedes interrumpir y que le puedes decir que cambia el tono y esta incluso puede simular emociones, está bastante bien. ¿Qué alternativas tenemos? Me voy a centrar en las que hablen en español, por eso voy a sacar fuera algunas que yo creo que serían importantes, pero que todavía suelo hablar en inglés. Número uno, y es una que a mí me ha sorprendido bastante últimamente, es Conversational Eye de Eleven Labs. Bueno, ya conocéis Eleven Labs, que tiene para clonar voces, tiene para traducir vídeos y audios, tiene para mejorar audios, para generar sonidos, tiene un montón de cosas. Pues ahora ha sacado este nuevo modo, el modo de conversación por IA en voz en tiempo real y es similar al de Chuck GPT, puedes hablar con él en tiempo real, puedes interrumpirlo, está bastante bien, pero lo bueno de al estar integrado dentro de Eleven Labs es que le puedes poner una voz de quien tú quieras, puedes ponerle una voz de su librería de voces o puedes ponerle una voz que tú hayas creado desde cero o incluso que tú hayas clonado. O sea, imagínate hablar contigo mismo prácticamente con tu propia voz y que sea una IA, ¿sabes? Y lo que me gusta también mucho de este modo es que puedes crear como agentes, como GPT, ¿no? Puedes decirle cómo quieres que hable, cómo quieres que interactúe, puedes darle conocimiento para que tenga conocimiento de algo, o sea, puedes crear como un GPT, como una IA, un asistente tuyo, ¿vale? Que tenga información de tu empresa, de ti, de lo que tú necesites, que hable como tú quieras que necesite, o sea, quiero que este personaje hable de forma muy informal o quiero que hable de forma formal o quiero que, yo qué sé, que sea tartamudo, lo que quieras, tú se lo vas pidiendo, te va construyendo el personaje, le eliges la voz que tú quieras y tienes este modo de voz que la verdad es que funciona muy bien en español y podéis probarlo gratis incluso, a mí me ha gustado bastante. ¿Puedes decirme lo que es la IA generativa? Claro que sí. La IA generativa es un tipo de inteligencia artificial que se enfoca en crear contenido nuevo, como imágenes, música, texto o incluso código. Imagina que le pides a una computadora que te... Vale, gracias. Descídete de mis seguidores, por favor. Hasta la próxima. IA, recuerden seguir aprendiendo sobre el mundo de la inteligencia artificial y no duden en compartir sus dudas y comentarios. Opción número 2, y creo que es la más obvia, es Copilot. Ya conocéis Copilot, es la IA de Microsoft que utiliza la tecnología de OpenAI y el modo de voz avanzado que han metido en Copilot es muy, pero que muy, pero que muy similar al que tiene ChatGPT. De hecho, pues igual puedes interrumpirle, puedes conversar con él en cualquier idioma, puede cantar, esté más fácil que ChatGPT, puede transmitir emociones, puede... es muy, muy, muy similar a ChatGPT y también lo podéis utilizar gratis desde directamente desde Copilot o desde la app del móvil. Oye, es mi cumpleaños hoy, ¿me puedes cantar cumpleaños feliz? Por supuesto, Esteban. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Feliz cumple, Esteban. Espero que tengas un día muy especial. También tenemos la IA de Meta que funciona muy bien, pero si eres de Europa, pues olvídate porque no puedes acceder a ella ni siquiera con VPN, así que no voy a entrar demasiado en el tema, pero bueno, que sepáis que existe. Y mi última recomendación es Gemini, que sinceramente le apuesto al final porque es la que menos natural me parece. O sea, se me parece, se me hace un poco más robótica. También le cuesta a veces un poquito hablar en español, no lo sé. Podéis utilizarla desde la app de Gemini totalmente gratis. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes contar algo sobre Córdoba? Hola, estoy bien. Gracias por preguntar. Córdoba es una ciudad preciosa en el sur de España, conocida por su rica historia y su arquitectura impresionante. Y hay otras alternativas que también trabajan en español, como por ejemplo Character.ai, pero no las he mencionado porque, pues bueno, no funcionan en tiempo real. O sea, tú le preguntas algo, tarda un poquito en pensar y te responde. O sea, no es tan fluido, ni puedes interrumpirlo, ni puede transmitir emociones, en fin. Una alternativa también muy buena al modo de voz de ChaGPT es Ume, pero la voy a dejar fuera porque pues tampoco habla en español. Y nada, este ha sido un vídeo cortito, rápido, pero bueno, creo que es bastante útil conocer las distintas alternativas que tenemos a día de hoy al modo de voz de ChaGPT. Nos vemos en el siguiente vídeo. Elías en la casa, los Illas suben, las momias se atrasan, la inteligencia está aquí, que nadie se ría, esto es puro modo mami, como Rosalía. Ey, si no se hacía bro, eres momia, quedado en el pasado, atrapado en la historia. Aquí hablamos claro, directo al futuro, como Messi en el campo, preciso y seguro. ¡Eh!